Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ana La Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy martes 12 de abril, esta es parte de la información más importante hasta el momento. Profesores de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño realizaron una marcha representativa al Zócalo Capitalino en donde entregaron su pliego petitorio de demandas. Veamos los detalles. Profesores de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño realizaron una marcha representativa de aproximadamente 1.500 integrantes, quienes partieron del crucero del Yepo con destino al Zócalo Capitalino en donde realizaron la entrega del pliego petitorio de demandas que anualmente presentan al Gobierno Estatal. Queremos también dar a conocer que dentro de las demandas en esta jornada emergente de lucha, nuestras prioridades tienen que ver con los temas de carácter educativo. No podemos también dejar de lado nuestras demandas sociales, las demandas de nuestros pueblos, las necesidades que día a día viven los campesinos, los obreros y toda la gente que hoy ve una esperanza con este Gobierno. Y como lo hemos advertido, seremos garantes de esa voluntad popular que se manifestó el día 4 de julio. El secretario general de la sección 22, Asael Santiago Ochepi, explicó que su pliego petitorio de este 2011 contempla demandas laborales, salariales de infraestructura y pedagógicas, las cuales fueron propuestas por los diferentes niveles educativos y bases magisteriales. En el tema de educación, dijo que la demanda principal es que el proyecto educativo que elaboró y presentó este gremio sea aceptado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el Gobierno del Estado, y así no implementar el Plan de la Alianza por la Calidad Educativa, el cual es promovido por la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. Quiero decirles que ratificarles esa relación de respeto que sin duda tenemos con las maestras o los maestros de Oaxaca, con su comisión política. El exasesor jurídico del Gobierno del Estado, Mario Emilio Zárate Vázquez, dio a conocer que ha iniciado una denuncia en contra del expresidente municipal de Santa Cruz, Jocotlán. Veamos la información. En conferencia de prensa, el exasesor jurídico del Gobierno del Estado, Mario Emilio Zárate Vázquez, dio a conocer que ha iniciado una demanda en contra del expresidente municipal de Santa Cruz, Jocotlán, Roberto Fren Molina, la exsecretaria municipal, Eugenia Ramírez Flores, y el dueño de la agencia de noticias JM, Jaime Méndez, por haberlo involucrado con el presunto líder de los Zetas, Flavio Méndez Santiago, alias El Amarillo. Dicha denuncia, en el caso de Fren Molina y Ramírez Flores, asciende a 20 millones de pesos, producto de las calumnias que realizaron en su contra, las cuales, a decir de Zárate Vázquez, causaron la renuncia de su cargo como asesor jurídico del Gobierno del Estado que encabeza Gavino Cue Monteagudo. Hoy más que nunca estoy seguro que el poder solo puede detenerse por el poder o por la ley. Nosotros nos hemos ido por esta vereda que es la ley y en ese tenor hoy damos a conocer la demanda por la vía ordinaria civil que hemos presentado en contra de la agencia de Noticias JM, Jaime Méndez Pérez. ¿Delitos? No hay delitos, sino es una indemnización a título de reparación de daño moral en atención de que ellos, de manera concertada y de manera manipuladora, dieron información a la agencia JM y esta a su vez se encargó de venderla a los otros diarios donde aparecen los ataques de los que fuimos víctimas. Le recuerdo que puede seguir informado a través de www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Así también puede consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. A continuación le presento lo más importante a nivel nacional en breve. Andrés Manuel López Obrador anunció que el 28 de abril inician un recorrido por la República Mexicana para asomar 20 millones de personas al Movimiento Regeneración Nacional, con el que se pretende lograr la cuarta transformación del país luego de la independencia, la reforma y la revolución, señaló. El líder nacional del PRI, Humberto Moreira, aseguró que los gobiernos del tricolor fueron más efectivos en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico que los gobiernos del PAN. La economía mexicana crecerá 4.6% en 2011, anticipó el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con esta proyección, las perspectivas para el PIB del país se ajustaron al alza, pues en enero de este año las estimaciones eran de un incremento del 4.2%. El presidente Felipe Calderón consideró necesario seguir empujando cambios en México para impulsar el potencial del país, entre los que mencionó la reforma en materia laboral, sobre la cual hay iniciativas importantes de al menos dos partidos políticos. El senador de la República, Armando Contreras, anunció 40 recorridos a lo largo del país, de los cuales dos serán en Oaxaca, siendo el primer el 19 de mayo en Juchitán de Zaragoza y el segundo el 4 de junio en la capital del Estado. Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los 50 puntos del proyecto alternativo de nación que propone Andrés Manuel López Obrador, donde destacan las propuestas de desarrollo económico, redistribución de riqueza nacional, reducción de salarios a la burocracia para convertirla en proyectos de inversión para los mexicanos, la construcción de cinco refinerías, una de las cuales se propone realizar en el puerto de San Ila Cruz, convertir a Pemex en la palanca de desarrollo nacional, así como la creación de empleos bien remunerados y políticas públicas concretas en beneficio de los jóvenes, mujeres y adultos mayores. Estos recorridos se realizarán en conjunto con el Movimiento Regeneración Nacional, que surgió el 25 de junio pasado y que se ha concretado de cara a los comicios presidenciales del 2012. La creación de un espacio destinado al ambulantaje y un ordenamiento adecuado son dos de las propuestas que el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, tomará en cuenta para el problema urbano que durante años viene afectando a la ciudadanía y para lo cual hay que redoblar esfuerzos. En conferencia de prensa anunció las acciones que ha realizado en los primeros 100 días de su mandato, en donde resaltó la disminución de un 35% del total de egresos, principalmente en gastos corrientes comparado con los primeros días del 2010 y lo cual representa un ahorro de 71.8 millones, equivalente al 77% de los ingresos propios. Ugartechea Begué mencionó que además del tema de inspección urbana, el ambulantaje sigue representando un grave problema. Un aproximado de 100 habitantes del municipio de Santiago Iztayutla se manifestaron al exterior del Palacio de Gobierno para exigir la inmediata intervención del mandatario Gabino Cue Montiagudo y del Instituto Estatal Electoral para que destituyan al presidente municipal de la población, Juan Alavés Feria. Los manifestantes aseguran que Alavés Feria utilizó la compra de votos a través de despensas y por lo cual solicitan la desaparición de poderes en esa localidad. A manera de protesta, estudiantes de la Escuela Secundaria General Nuevo México de Santa Rosa, Panzacola, tomaron clases desde muy temprana hora al exterior del Palacio de Gobierno para exigir al IEPO y a la actual administración la donación de un terreno y construcción de aulas educativas para que esta secundaria general pueda contar con un inmueble propio. Al respecto, la directora Leonil Alavés García explicó que la petición de este terreno se debe a que actualmente el plantel se encuentra en un terreno propiedad de la Agencia de Santa Rosa, mismo que está en litigio entre el gobierno del estado y un particular, acción que les impide acondicionarlo para una escuela. Entonces lo que nosotros deseamos es que el gobernador nos tome en cuenta, porque los niños están en salones hechos de lámina y pues están en una situación muy incómoda. Está muy chiquito el terreno y los salones están muy pequeños, entonces todo, todo lo tenemos allá, material de trabajo y todo lo tenemos allá. Es momento de hacer un corte comercial, pero regresamos con más información. A continuación le presento una entrevista con Marco Bustamante, creador del mural El Sur Existe. En entrevista para Síntesis Televisión, Marco Bustamante, pintor oaxaqueño, comentó acerca del mural que creó con motivo de los pasados festejos del centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia. Bueno, este es un mural que se hizo por iniciativa del gobierno federal a través de Conaculta. Fue una invitación para los festejos que se hicieron el año pasado del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. La intención de este tipo de mural que yo diseñé es que sea transportable, se desarma y son 20 paneles y puede hacer itinerancia por todos lados. Es un mural grande, tiene 3 metros de altura por 20 metros de largo, pero ya empacado es muy práctico para moverse. Marco Bustamante señaló que El Sur Existe, nombre del mural, contiene una línea de personajes oaxaqueños contemporáneos, pero que tienen como telón de fondo parte de nuestra historia. La temática, aunque a mí me encargaron algo para festejo de estas fiestas patrias que son importantísimas en nuestra historia, yo decidí por mi cuenta no hacer algo que ya está hecho por tres grandes muralistas mexicanos, que son Siqueiros, Orozco y Rivera. Simplemente yo tuve la idea de hacer una línea de personajes oaxaqueños contemporáneos, que sí obviamente están en primero y segundo planos, pero tienen como telón de fondo parte de nuestra historia, que es Independencia, está Hidalgo, Allende, José Fortís. Entonces concluimos hasta Benito Juárez en el centro y del lado derecho encontramos desde Porfirio Díaz hasta Villa. Esto los pongo como un refrendo a nuestra actualidad. Hay de todo tipo, hay ancianos, hay niños, hay flacos, hay gordos, hay de todos colores, olores y sabores, porque la intención es que sea un retrato de la gente de Oaxaca, del Valle específicamente. Este color verde tiene que ver con la cantera verde de Oaxaca. Nosotros vivimos en una zona que de otra hora fue inmensamente rica, en una cantera espectacularmente hermosa, única en todo el mundo. Entonces mi idea era que justamente la cantera fuera parte del telón de historia y con los elementos que están pintados ahí como si fueran latas oxidadas, como letreros de comerciales oxidados, porque tenemos la mala costumbre de que cada vez que necesitamos echar mano de nuestros personajes importantes que forjaron esta nación. Nada más los sacamos de entre el polvo para discursos políticos o para alguna cuestión social, pero no los tenemos presentes toda la vida. Entonces con esa misma intención y con esa misma dirección es que yo los pongo en este sentido así, como si fueran anuncios en franca corrosión. Bustamante afirmó que el Museo de los Pintores Oaxaqueños será la Casa del Mural. Sin embargo, la idea de hacerlo desmontable surge por el interés de hacerlo llegar a distintas partes de la República. La Casa del Mural como resguardo y como parte del patrimonio es el Museo de los Pintores Oaxaqueños. Va a estar, esta va a ser la Casa del Mural, va a estar saliendo de itinerancia y regresa, sale y regresa, sale y regresa. ¿Por qué? Pues la idea de un mural, a diferencia de un cuadro de caballetes, es que se vea masivamente. Y si bien es cierto que aquí en Oaxaca hay una cantidad absolutamente maravillosa de gente que goza y disfruta del arte, bueno, también es importante que este trabajo de un oaxaqueño, que es mi caso, salga de Oaxaca, que se difunda por todo el país. Esa es la intención de este tipo de trabajos. El pintor aseguró que el muralismo se ha ido cayendo con el tiempo, pues el discurso político contenido en murales de los grandes maestros mexicanos ha quedado atrás para ofrecer un nuevo rumbo del muralismo. Yo creo que esto es algo que se ha venido cayendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque antes el mural cumplía una función social muy importante que era la de enseñar la historia. Sin embargo, la visión del mural ahora ya es totalmente diferente, ya no es el arte al servicio de la política ni de los movimientos sociales ni nada de eso. Es todo lo contrario. Ahora la sociedad está al servicio del arte. ¿Por qué? Porque aunque se maneja que es un artículo de no primera necesidad, yo considero que sí, el ser humano desde el principio de su formación como especie ha estado vinculado al arte. La intención es que se cree una, si no escuela de muralismo, el término a mí me parece un poquito fastidioso, pero sí una dirección hacia retomar el muralismo, pero ya con otra perspectiva. Les recuerdo que puedes seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, búsquenos como Periódico Síntesis Oaxaca o en Twitter, arroba síntesis-bajo wax. Es momento de hacer un corte comercial, pero regresamos con mucha más información aquí a Síntesis Televisión. Esto fue parte de la información más importante acontecida hasta este momento. Si desea continuar informado, visite www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Mi nombre es Anela Díaz y yo los espero un punto de las 7.30 horas el día de mañana por este mismo canal. Que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.